Se ha liberado y ya está disponible la nueva actualización para Windows 11, la build para el canal beta 22.184 y la build para el canal dead 22.454 Y estas son todas las novedades de casi la versión final, vamonos con esa intro y comenzamos Y voy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias en torno a Windows 11 Si, ya están disponibles nuevas compilaciones tanto para el canal beta, tanto para el canal dead Así es que es importante enmarcar todas las novedades Ya estamos prácticamente a nada, el 5 de octubre sabemos que se lanzará la actualización de Windows 11 para todos Así es que ya no falta nada para recibir la versión RTM Así es que estamos prácticamente a la espera de esa versión Así es que se siguen recibiendo las compilaciones como cada semana Y vamos a destacar las novedades porque se ha anunciado otra vez de la cuenta oficial de Twitter de Windows Insider Que ya está disponible para el canal beta, lo que es la build 22.184 También para el canal dead, lo que es la build 22.454 Vámonos directo al resumen Déjame decirles que es meramente puras correcciones y hasta escasas con muy pocas novedades Yo creo que las correcciones y una que otra novedad la trae el canal de desarrollo Porque el canal beta pues prácticamente nada, meramente puras correcciones y errores Por ejemplo que tenemos en cuestión de soluciones, que se solucionó un problema por el cual En la nueva información para obtener hay datos sobre Windows Hello No traducía en ciertos idiomas, así es que se solucionó También se solucionó un problema por el cual un pequeño conjunto de idiomas faltaban En las traducciones de la interfaz de usuario de Windows 11 Todo eso se ha solucionado Pero de ahí en fuera déjame decirte que ya no hay nada de solución a problemas De hecho hay muchos problemas conocidos, pocas soluciones, muy pocas novedades Así es que ojo a pensártela si quieres actualizar a esta compilación 22.184 Porque los problemas conocidos en esta compilación Están siendo los mismos de la semana pasada Se sigue investigando, se sigue investigando los informes de los insiders Donde justamente tenían el problema en la barra de tareas en el inicio Que no funcionaba con el tremendo spam de Microsoft Team Que vino a provocar eso Así es que déjame decirte que lo que sigue recomendando Microsoft Es desinstalar la actualización acumulativa Y aplicar la solución temporal La cual realicé un video detallado acerca de eso Te lo voy a estar dejando abajo en descripción Y están trabajando también en solucionar un problema Que causaba algunos problemas en la Surface Pro X También en algunos casos es posible que no se pueda ingresar texto En buscar desde el botón de inicio ahí Fallas ahí en lo que es logo de Windows más la R Es decir en ejecutar en la barra de tareas A veces va a parpadear al cambiar los métodos de entrada También el panel de búsqueda Luego aparece en negro Y no se muestra el contenido debajo También en Widget puede aparecer a veces vacío Así es que para solucionar esto Puedes cerrar sesión y volver a iniciar sesión Problemas en Widget Siguen trabajando para mejorar la relevancia de las búsquedas en la tienda En Sandbox también siguen mejorando todo esto En cuestión del menú contextual Que prácticamente tenía un error ahí Y meramente no hay demasiadas soluciones Yo creo que demasiados problemas conocidos En vez de soluciones y novedades Así es que no hay demasiado destacar En cuanto a esta compilación Así es que es lo de alta relevancia Debes de pensártela si quieres migrar A esta nueva actualización Para los del canal Beta En Twitter Mary Jo Foley Nos destaca que está esta nueva compilación 22.184 Un montón de correcciones Pero aún ninguna solución Para el problema de la semana pasada De la barra de tareas Y el mismo inicio Que no funcionaban Sin embargo ya está la solución La temporal También por ejemplo Tom Warren nos destaca Que cada vez hay nuevas compilaciones Pero aún no se ha solucionado El problema El error de Altag Que todavía sigue existiendo En ciertos juegos Este error viene siendo De compilaciones Pues de varias semanas atrás Así es que Entonces suspiro Y me doy cuenta De que esto es realmente Que pues prácticamente Seguirá de esta manera Así es que Es lo que destacan Ahí por ejemplo Que ya está también disponible La Will 22.454 Obviamente a continuación Destacaré las novedades Y bueno De ahí en fuera Pues no hay demasiado A destacar En cuanto a la compilación Que prácticamente tenemos todos La 22.184 Llámese Para los que lo instalaron En su computadora principal Su computadora secundaria Y los de máquina virtual Así es que Vamos a pasar ahora Con el canal de desarrollo Porque ellos están recibiendo La Will 22.454 Ojo Recordatorio Que enmarcan ahí Los números de compilación Son más altos En el canal de desarrollo Que en las compilaciones De vista previa De Windows 11 En el canal beta Porque se han movido Ahora todo esto Para recibir compilaciones Que van a ser futuras Del próximo año Esto significa Que las compilaciones Lanzadas al canal de desarrollo Ya no coinciden Con la experiencia De Windows 11 Que lanzarán Prácticamente Para los clientes Y para el público En general El 5 de octubre Es lo que están ahí Destacando Desde el blog oficial De Windows Insider La marca de agua Del escritorio Que se ve siempre En la esquina derecha Es totalmente normal Para versiones preliminares Ahora bien Cambios y mejoras Prácticamente Al hacer clic En el botón derecho De la papelera Del reciclaje Del escritorio Ahora Pues se usa Lo que es El nuevo menú Contextual moderno No hay demasiado Más allá de eso Se ha agregado Una opción Para hacer clic En el botón derecho En recurso De compartido De red En el explorador De archivos Para anclarlo En el acceso rápido Sin tener que hacer clic En mostrar más opciones También Han comenzado A lanzar Una versión actualizada Del IME coreano Con ajustes realizados En función de los comentarios De Windows Insider Esto no es de alta relevancia Para los de Latinoamérica Ahora bien En cuestión de soluciones Solucionado el problema Que causaba que las PCs Con Windows Defender Application Guard Habilitado Revisaran errores Continuamente También La terminal de Windows Aparece De nuevo Al hacer clic En el botón derecho En el botón de inicio Lo que es el narrador Debería Anunciar el inicio De manera más confiable Ahora En la cuestión De la barra de tareas El menú desplegable De escritorios Ahora debería descargarse Correctamente Para los usuarios Que justamente Utilizan esa opción Se solucionó un problema Por el cual Las miniaturas De vista previa Para computadores De escritorio No se mostraban Correctamente Para ciertas Relaciones de aspecto Solucionado problemas De redondeo De información Sobre herramientas Indicador de entrada Y configuración rápida También Pues han solucionado problemas Solucionado más Y más problemas En barra de tareas Atascados Los iconos De la barra de tareas Ya no deberían Parpadear Se solucionaron Demasiados problemas Que contenía El canal beta Así es que El canal de desarrollo Ya prácticamente Está limpio Podríamos decirlo así Y bueno Más y más Correcciones En cuanto por ejemplo Al inicio de sesión Y la autenticación En cuanto a las ventanas También Se realizó un cambio Para abordar Un problema En el que Las opciones De la barra de tareas Como cerrar Minimizar Y maximizar No aparecían Correctamente Y totalmente Otros problemas Ajenos Pero también Hay problemas Conocidos Que justamente Están trabajando En solución De un problema Que estaba Ocajando Errores De igual manera Que en la beta Que era En la Surface Pro También En algunos casos También están Investigando Problemas Que ocurren Cuando se da Ahí Logo de Windows Manla R En ejecutar Que fallaba El sistema También Barra de tareas También En el explorador También Algunos problemas En widget También Están Observando Que hay errores En sandbox En la tienda De Microsoft Sigue mejorando La relevancia De la búsqueda De las tiendas Y bueno De ahí en fuera No habría Demasiado Destacar Sobre Esta Compilación Que es La 22454 Con el cambio Yo creo Que más notorio Que es Que al hacer Clic Derecho En la papelea Del reciclaje En el escritorio Ahora se usa El nuevo menú Contextual Moderno Si es que Nada son Todas las novedades En cuanto A esta Nuevas compilaciones Tanto para el canal Beta Como para el canal De desarrollo Déjame saber Que opinas Acerca de todo esto Muy pocas Mejoras Son demasiadas Correcciones A errores Pero Aún lo que Nos quedan Debiendo Es que No se ha Solucionado El tremendo Problema De la semana Pasada Con el tremendo Span La tremenda Publicidad De microsting Así es que Eso Siguen No lo siguen Debiendo Así es que Hasta aquí Este video Recuerda Como siempre Suscribirte A este canal Para que te Tenga muy bien Informado Acerca de todo Esto de Windows 11 El domingo Hay un video Que estoy preparando Sensacional No será un video De noticias Pero si será Algo referente A Windows 11 Así es que Es importante Que estés suscrito A este canal Y activa la campanita Nos veremos Hasta la próxima Mastertudo Suena Pisao